Ramiro se mete dentro del área, el marcador quedó, el carquero quedó en medio camino, ¡Gol! 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 ¡Gol del lechero de mi vida, de mi corazón! ¡Gol del lechero de Jerez Rodríguez Jiménez! ¿A dónde salió el arquero? Si el defensor todavía lo había perdido, ¿a dónde salió el hogo? ¿A dónde salió el arquero? Jiménez se había que ver que el arquero había salido a cualquier lado. Y dos caídas. Gran definición a colocar de Jiménez, que lograba el descuento a los 13 minutos. En condición de visitante, el Mirasol registraba hasta aquí Cinco encuentros, cinco espejos Ante Lujana Y se viene el flaco, la garza Jiménez Sacó de cabeza, atención, costa, respeto Remató por arriba, por arriba La va buscando Jiménez, viene Alembán, busca del segundo La garza, larga, pico, largo Y a correr, se viene Jiménez, ingresó al área Erró entonces el penal Jiménez Buscaba Jiménez Jiménez La pelota de Jiménez La hizo bien Fernando, va la garza Espera, costa, respeto, puede estar el segundo Se viene Jiménez frenando Atención porque lo marca El jugador redondo, viene el centro al área No la sacaron, costa, respeto Primero que nada, una gran escalada, el número 7 De Jiménez, se la llevó por derecha, la aguantó Gran desgaste Tiró centro, no la pudo despejar El número 6 De Puerto Nuevo Jiménez Costa, respeto, larga Para que vaya Jiménez Atención No podía Alemb destruido Y ahora Alemb hace el gol Y Liner se nos pata Jiménez La busca Jiménez Sacó Gómez Tres a Luna Atención, se metió Luna Está por el primero Luna El arquero Otra vez Luna Le quedó Jiménez En la línea Ahora Costa, respeto Viene Jiménez Atención, se lleva todo puesto La Garza No podía el flaco Busca Jiménez Sombrerito y otra cosa Se metió a la área Intentaba llegar La busca Jiménez También Serrano Sacando Jiménez Colombo Atención Porque está mal parado Puerto Nuevo Trastavilló la Garza Y no llegó Jiménez Redondo El fondo sale Ahora Culiche El derechazo En busca del flaco Jiménez Descabeza Luna Larga Y a correr Para el flaco Jiménez Está enchufado Eso como local Y se está llevando Un golpe muy duro Para la vuelta Ganó Jiménez Se viene el flaco El escarbadiente Por el sector izquierdo Pelea Jiménez Lucha El escarbadiente Se viene Jiménez Llegará No Se le terminó la cancha El 16 Que desde que entró No paró de correr Impresionar Y fue un dolor de cabeza Para el fondo del conjunto local Gandiaga Muy buen jugador Bravo Campo También bueno el ingreso de Jiménez Todo bueno lo de Alem Que ha regalado Estos últimos 20 minutos Para Jiménez En cara Jiménez Va Jiménez Metió la segunda Se frena Hace la pausa Ahí va Jiménez Va a tirar en el centro Tiene en el centro Jiménez Otro pero Ahí le queda para Moreira Moreira para Jiménez Jiménez que no tiene pase Sí por la derecha Para Vallejo Que se mandó al ataque Cabeza a su marcador Para Ramiro Se mete dentro del área El marcador quedó El carquero quedó Medio camino ¡Gol! 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 ¡Giménez! ¡Gol! 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 ¡Tenle chero de mi vida De mi corazón! ¡Tenle chero de Javier Rodríguez Jiménez! ¡A dónde salió el arquero! ¡Si el defensor todavía no lo había perdido! ¡A dónde salió el ovo! ¡A dónde salió el arquero! Jiménez se avivó que el arquero había salido a cualquier lado Goles de Kulich y de Jiménez ¿Cuándo no Jiménez? ¿Qué goleador se encontró Alena? Un jugador que no ha asentado en ningún partido de buena campaña Sobre todo desde aquella palicia de mi interior de Alena cuando entró hizo un gol Suárez con un centro A ver Suárez, ¿qué hace? Viene el centro de Suárez Segundo palo ¡Giménez! La pelota lo quiso Jiménez Cabellera una pelota que iba a media altura Se agachó, se arqueó para adentro Y la pudo cabecear igual Pero la pelota picó y se fue por arriba del travesaño Picó en el piso, claro Rechazó Jiménez Se va a escapar bien paradito Se viene el conjunto de Ituzangó La pedía Tapia Marca Jiménez Tocó Jiménez Toca Jiménez Abajo Tapia Sigue Jiménez Escapa Julio La pelota la... ...de Vélez El partido más importante de su carrera, sin dudas Jiménez Larga para que vaya Cristefa A ver, sector izquierdo del ataque Oviedo Jiménez Fernando Martín Jiménez Con el envío ahora para que vaya Luna Lleva Jiménez La sacó Colombo Lateral será para Alem Que se va bien el centro Para el segundo palo Buscaba Jiménez La busca Luna Le queda otra vez a Jiménez Adentro del área No podía girar el 7 A peinar Si no podía estar el primero de Alem Se la encontraba, costa repetir Jiménez Luna Cabeza la sacó Coliche Jiménez Oviedo La pelota es de Luna Toca con Jiménez La hicieron bien Espera Cristefa La tiraron larga para Costa Llega al fondo Luna Quiere enviar el centro Jiménez atrás Retrasa con Cerrado No sólo la tiraron larga para Costa La tiraron larga para Costa La tiraron larga para Costa Réalegor La tiraron larga para Costa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.